Oh, glorioso San Juan Bautista, que cumpliste fielmente durante toda tu vida la voluntad del Padre Celestial, te pido humildemente que me ayudes a salir de problemas y de todas las situaciones adversas que se presentan en mi camino. Aleja todo peligro y enemigo de mi lado, y quita toda maldad y oscuridad de mi vida, para que mi camino esté abierto al amor, el trabajo y la salud que tanto necesito. Bendito San Juan Bautista, intercede por mí ante el Señor y pide misericordia y perdón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.